Aníbal, ven, acérjate. ¿Qué? Mira, ven, ven, caleta, caleta. ¿Ya ves ese guacamayo de allá? Se operó el pico. ¡No! ¡En serio! ¡Cállate! ¡Qué roche! Ya se dio cuenta, ya está mirando para acá. ¡Rápido, dame un beso! ¡Ey! ¡Puérale! ¡Están hablando de mí! Cree en la magia de Purusmano. Pura Amazonía. Cree en la magia de Purusmano.